El señor alcalde ha tomado una serie de medidas, es porque se tenían que tomar esta serie de medidas para el beneficio de la ciudadanía y para el beneficio de Cuernavaca, porque tiene que ser así, no se puede actuar como alcalde, ver que las cosas están mal y seguir adelante, hay que hacer un cambio, él prometió un cambio cuando se presentó a las elecciones, ese es el cambio que quiere para Cuernavaca y el cambio para Cuernavaca empieza dentro de la administración del ayuntamiento y eso lo demostró en el mes de mayo, haciendo ese cambio totalmente radical con una serie de cosas que estaban mal. Definitivamente es lo que ocurre, ¿no? ¿Cuándo se los va a liquidar? Porque ese es el reclamo que... ¿Que vayan por su liquidación? Si hay recursos para liquidar... ¿O quieren que el ayuntamiento vaya a su casa a liquidarles? ¿Que vayan por su liquidación? Si hay recursos para liquidarles... Que vayan por su liquidación, hay recursos, que vayan por su liquidación, ¿eh? Y que se sienten y que firmen, no que se tomen vacaciones de 15 días como hicieron, para que no pudieran ser liquidados, porque ellos tomaron vacaciones 15 días sin ningún permiso, sin ninguna autorización por parte del ayuntamiento, para que no se les tocase su puesto de trabajo. Entonces, son artimañas que sacan y toda esta situación. Ellos lo único que tienen que hacer es presentarse en un ayuntamiento y solucionar su tema. Pero lo que no pueden pretender es que el ayuntamiento vaya a su casa a solicitarles, por favor, que reciban una liquidación. Por favor, o sea, hay que ser hombrecitos todos ya. Gracias.